¿Qué supone esta serie de la ficción española en comparación con otras que hay en Antena? Justo eso, la vacuna. ¿Pero qué opinas del resto de series? Yo soy un mal espectador de televisión, y lo confieso y lo siento. Yo creo que la televisión tiene que tener de todo, pero no en lugar de, sino además de. Y creo que la además de está en el Ministerio. ¿Vas a competir con las princesas en cuatro y con Casados a primera vista en Antena 3? ¿No te da miedo esta guerra de audiencias? Mira, yo, una de mis aficiones cuando era joven era jugar al rugby, y me retiré porque no me gustaba que me empujaran. Por lo tanto, no me gusta la competición. Yo sé caso de competir, compito contra mí, no contra nadie más. Bueno, también le debéis mucho al movimiento ministérico. ¿Has leído las teorías que circulan por la red? Sí, maravillosas. Una de ellas es que tú eres el mismo Julián del futuro. Bueno, habría que hablar con Javier, habría que hacerle una preparación y saber lo que hay dentro de ese cerebro. Yo de momento no estoy preparado para hacer tal cirugía, pero el ministerio dará muchas más sorpresas de lo que la gente se piensa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!